Hola a todos, soy Sofía Rualcada, alcaldesa de la ciudad de Ventura. Espero presentar estas actualizaciones de la ciudad de forma regular para darle a todos ustedes más información sobre lo que está sucediendo en Ventura. Pueden obtener más detalles en nuestro sitio web, cityaventura.ca.gov. Como saben, el miembro del Consejo Municipal que representa el Distrito 4, Eric Nazarenko, ha sido nombrado el próximo fiscal del Condado de Ventura. Echaremos de menos a Eric en el Consejo y todos le deseamos lo mejor en su nuevo desafío. El Consejo de la Ciudad ha establecido un proceso para nombrar a alguien para completar el resto del mandato de Eric, que es hasta el 2022. Los miembros del Consejo entrevistarán a los prospectivos candidatos en una reunión pública el sábado 20 de febrero con fecha límite para seleccionar al representante del Distrito 4 el día 25 de febrero. Se invita al público a enviar preguntas que se harán a los candidatos. Los detalles para enviar preguntas también están en el sitio web de la ciudad. Febrero es el mes de la historia afroamericana y el Museo del Condado de Ventura tiene una exposición excepcional en línea titulada Voces Afroamericanas del Pasado del Condado de Ventura. El sitio celebra a algunos de los primeros residentes negros de nuestra ciudad y nuestro condado. La exposición incluye la historia de una enfermera negra que cuidó a víctimas de la mortal epidemia de la influenza de 1918. Además de la historia inspiradora, me pareció interesante que la exposición del museo incluye una fotografía de la epidemia de 1918 con residentes de Ventura usando su cubrebocas. Nuestros colegas en el Condado de Ventura están a cargo de la respuesta al COVID-19. Para información más reciente sobre la distribución de vacunas y citas para las vacunas, vaya al sitio web del condado en venturocountyrecovers.org. Ahí puede registrarse para obtener ayuda visitando la página web de vacunas o llamando a la línea de ayuda del condado al 805-477-7151. Las citas disponibles se publican todos los lunes. Desafortunadamente, el condado, por el momento, no tiene suficiente suministro de vacunas para nuestra comunidad. Cuando tengan vacunas adicionales, se publicarán más oportunidades en línea. La ciudad de Ventura y el condado están abogando para recibir vacunas adicionales del estado para poder administrarlas a los miembros de la comunidad tan rápido como sea posible. Afortunadamente, acá en la ciudad estamos de nuevo en el nivel morado, lo que permite que muchos negocios vuelvan a abrir sus puertas. Esto incluye servicio al aire libre en restaurantes y otros negocios para poder hacer compras. Animo a todos a apoyar a nuestros restaurantes locales y otros negocios locales durante estos tiempos difíciles. Ellos necesitan de nuestra ayuda. Al mismo tiempo, es muy importante que todos continuemos el uso de nuestro cubrebocas y seguir tomando precauciones para que podamos disminuir nuestros números de COVID. Estas medidas nos mantienen seguros y permiten que nuestros negocios mantengan sus puertas abiertas. Pueden encontrar más información sobre el Plan Estatal de Seguridad con respecto al COVID-19 y más información relacionada con Ventura en la página de Internet del Condado de Ventura, VenturaCountyRecovers.org. Recientemente, la Comisión de Agua de la Ciudad de Ventura aprobó aumentos de tarifas por cinco años que se han propuesto para el servicio de agua y aguas residuales. La recomendación de la Comisión del Agua se presentará para su consideración al Consejo Municipal el día 22 de marzo. Antes de entonces, el plan estará disponible para la revisión del público. Los detalles de los aumentos de tarifas propuestos se pueden encontrar en el sitio web de la ciudad. El personal del Departamento de Agua de Ventura también compartirá el plan en las reuniones de los consejos comunitarios por toda la ciudad durante las próximas semanas. Los días y horarios de las reuniones de los consejos comunitarios también se pueden encontrar en el sitio web de la ciudad. Estos son algunos de los acontecimientos de nuestra ciudad. Pueden encontrar más información sobre estos temas y otros asuntos en cityadventura.ca.gov. Estos son tiempos muy difíciles para todos y quiero que sepan que todos nosotros en el Consejo Municipal y todos los miembros del personal de la ciudad estamos con ustedes y estamos trabajando para ayudar a mantener a la ciudad de Ventura fuerte. Espero que usted, su familia y sus amistades se mantengan sanos y seguros. Gracias.